¡Wow! ¡Vean esto! ¡Es masivo! ¡400 y cacho pesaba ese carnal! ¡A él denle porción doble! ¡Aaah! ¡Hijo de mierda! ¡Au! ¡I'm sorry! ¡I know! ¡I know! Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el gordillo. Y vaya que esta edición estará gordilla, vaya que estará retadora. Nos encontramos en la icónica ciudad de Las Vegas. Y hoy vamos a conocer el supuesto restaurante más mórbido, más gordo de todo el territorio estadounidense. Este es el famosísimo Heart Attack Grill, que se traduce literalmente como parrilla del ataque al corazón. Porque sí, se jactan de tener platillos muy grandes, sumamente grasosos, que en efecto te podrían causar un ataque al corazón. Y este es todo su concepto, como la obesidad mórbida. De hecho, tienen un letrero que dice que si pesas más de 350 libras, comes gratis. Entonces ves, si tú eres de proporciones grandecitas, si eres una persona pesada, vente pa' acá, que en teoría no vas a pagar ni un centavo, te invitan todo tu alimento. Y la temática no se queda ahí. Para entrar, por ejemplo, tienes que usar una bata de hospital, como si en efecto hubieses sufrido un ataque al corazón. Dicen que solamente aceptan pagos de dinero en efectivo porque no quieren que te mueras antes de que pase tu tarjeta bancaria. Y otra cosa que lo hace sumamente llamativo es que las camareras te dan de nalgadas, te pegan, si no te acabas tu hamburguesa. Si dejas tantita comida, llega una chica vestida de enfermera a darte de tablazos duro en las pompas. Todos estos pequeños detallitos son los que han hecho de este restaurante un completo éxito, que es visitado por miles y miles de personas cada año. Pues venga, no se diga más, el supuesto restaurante más mórbido de Estados Unidos nos espera. Vamos a darle. Antes de entrar, esto está graciosísimo, te invitan a que te peses, ¿ok? Tienen una báscula aquí masiva, entonces la idea es que veas cuánto pesabas antes de entrar al restaurante mórbido y cuánto pesas una vez que vas saliendo, una vez que ya comiste. A ver, ahí está, no sé si se alcanza a ver con la cámara, 142 libras. ¿Qué es eso? Como 65, 70 kilos, ¿no? En eso andamos a ver qué tal después de la mórbida comida. Nos vamos a pedir el platillo más, más gordo. Justo antes de entrar, hay un letrero que dice, cuidado, este establecimiento es malo para tu salud. Miren, que no haya gato escondido aquí, todo se te dice desde un inicio. Crucemos las puertas al paraíso del ataque, al corazón. Para entrar tengo que poner una bata, ¿cierto? Claro que sí, tenemos tres reglas. Es efectivo solamente, tienen que usar bata médica y si no se termina su comida, se les va a nalguear tres veces. Ah, me van a pegar. O más, sí, claro que sí. Suena divertidísimo, mira, ¿tú me vas a dar las nalgadas? No, la mesera es la que te pega. Ok, venga. Ok, muchas gracias Amalia. Va mi bata, ahí está. Justamente. Ahí está, ya estoy como paciente del hospital. Todas las camareras están caracterizadas como enfermeras. Ya mi corazón siente que lo están atacando. Ah, el lugar está cool, está muy bien ambientado. Me gusta este letrero, chequen. Gana todo el peso que quieras, nosotros entregamos resultados. Justo en la entrada tienen esta silla de ruedas de proporciones, pues, bastante grandes. Así vean cuánto espacio sobra aquí. Esto por si, yo me imagino por si comes demasiado y ya no puedes salir caminando, te tienen que sacar rodando, pues, órale, en la silla, ¿no? Y sí, vean, este letrero lo dice claramente. Si no te acabas tu hamburguesa, nalgadas. 400 y cacho pesado ese carnal. A él denle porción doble. Tienen en las paredes mucho arte modificado para que sea con temática de hamburguesas. En el baño de hombres tienen algo muy gracioso que ponen a meseras como viéndote y diciendo, ah, miren qué pequeño es. Hasta traducido en español y toda la cosa. Sí, es un lugar como muy cómico, como muy graciosito. Entiendo por qué es tan exitoso. Ahora, el menú está bueno, ¿ok? Sí que está mórbido. La hamburguesa más grande que venden, me dijo la camarera, que tiene cerca de 20 mil calorías. Y por 7 dólares adicionales puedes añadirle 40 pedazos de tocino. Por supuesto que lo hice. Por supuesto que si venimos a gordear, lo vamos a hacer como se debe. Las bebidas también están muy cool, son temáticas. Por ejemplo, este es un litro de vino que está servido como si fuera una transfusión de sangre. Entonces, básicamente, le haces así. Ah, le bebes y listo. Luego, vean, todo el licor que pidas te lo traen en un botecito como de pastillas. Yo me pedí ron y te lo mandan con un raspado en forma de jeringa. ¿Qué? No está mal, está ok. Y este de aquí es un shot de gelatina con vodka, de igual manera servido como en una jeringa. Vamos a ver qué tal. ¡Ay! ¡Ay, güey! Está re fuerte. Este lugar no nada más es dañino por la comida, sino también por la proporción de alcohol. Sí está, está fuerte, Osito. Acabamos de ver como nalguean a dos caballeros. ¡Oh, lo le da duro! Esa chica tiene un brazo fuerte. No, ya me dio miedo, ¿eh? Creo que voy a intentar acabarme esa hamburguesa. Los precios, la verdad, están estándar. Por ejemplo, si te pides una hamburguesa de una carne, 13 dólares. La mórbida de ocho carnes, 35 dólares. Los tragos, igual precio estándar Vegas. Y como les dije, solamente aceptan pagos en efectivo, pero si no traes dinero, no te preocupes. Que hay varios cajeros automáticos tematizados con hamburguesas a tu disposición. ¡Oh, lo! Ahora sí. ¡Wow! Vean esto, es masivo. 6 libras y media es lo que pesa. 40 rebanadas de tocino, 8 carnes con salsa, con tomate. Todo esto amontonado en dos panes. No, entiendo el nombre de este restaurante. Entiendo por qué le dicen la parrilla del ataque al corazón. Sinceramente no sé ni cómo empezar con esto. Pues yo creo que no hay de otra más que deshacerla. Porque no, esto es demasiado. ¡Oh, lo borgo! ¿Hay alguien? ¿Oyeron eso? Tengo miedo. Ese es mi destino, ¿ok? Esa nalgadota es lo que me espera. Porque evidentemente no me la voy a acabar. Pues venga, no se diga más. Híjole, ya de aquí se va a deshacer esto, ¿ok? Porque no hay manera de mantenerlo. Ahí está. Ahí está. Pues esto, yo creo que mi sistema para comer va a ser de dos carnes en dos carnes. A ver cuánto logro avanzar. ¡Ay, bueno! Está sumamente deliciosa, ¿eh? Es como cocinada al carbón. Sabe como quemadito. Buena cocción, buena receta. Que de hecho no debería de sorprenderme. Porque estoy viendo que esta hamburguesa que me estoy comiendo tiene el récord Guinness por ser la hamburguesa más mórbida con más calorías del mundo. Oigan, y si es verdad eso de que si pesas más de 350 libras comes gratis. Ya nos tocó ver a dos personas que pasaron al escenario, la camarea, los anuncia y todo. Se pesan, se hace la corroboración. Y lo único que tienen que hacer es comprar una bebida, ¿ok? Si compras una bebida te dan tu hamburguesa. Si quieres otra hamburguesa compras otra bebida. Bastante transparente su sistema. Vénganse a comer acá a los que estén pesadillos. Estamos presenciando una evidente derrota. Lo intenté, pero fallé. Era obvio lo que iba a suceder, ¿no? No sé ni siquiera por qué lo intenté, pero claramente no pude. Me comí solamente tres carnes. Bueno, de hecho menos, como dos carnes y media. Y estoy ya reventando. ¿Es qué? Están gordas. O sea, cada carne es como de este grosor. No, no, no. No puedo. Ok, no puedo ya. Hasta comerme una papa ya me... Ya mi estómago empieza a repelerla. Es que es ridículo. Ni siquiera al vino logré bajarle. O sea, bajé nada. Uno viene aquí a sufrir. Te den muchas calorías. Luego te peguen y te regañen por no acabártelas. Al ser humano le gusta sufrir. Hora de aceptar mi destino. Hora de ir al rincón de las nalgadas. La enfermera Ricky aquí me va a dar mis nalgadotas. ¿Qué es esto? ¿Ladera? ¿Qué es esto? Es ladera. ¿Qué es el standard? ¿Tres carnes? Tres carnes. Ok, puedo tomarlas. ¿Tienes? Sí, vamos. Oigan, sí dolió durísimo. Ari cagándose de risa. Güey, yo veía a los otros y pensé que la verdad no iba a doler. Pero vean acá mi carnal. Vamos a documentar también su... ¡A la madre! De verdad sí duele. Yo veía a los otros carnales y decían, ah, ahí le están haciendo al show como para sus videos y así. No, no, no. Esa cosa. ¿Estarán rojas mis pompitas? Arde, a la madre. Bueno, ya saben, si vienen aquí y no quieren unas nalgadas, acabense su burger. Si vienen por los golpes, se vale. Cuenta final, 115 dolaritos. Me gusta que aquí en la cuenta donde debería decir impuestos, dice impuestos, entre paréntesis, robo del gobierno. Sí, es como un lugar muy gracioso en todos los aspectos. Pues 115 dólares por venir a comer menos de media hamburguesa, por venir a que me nalguen y a tomar alcohol muy cargado. No, gustoso. Ay, se cae esto, se cae. Gustoso cualquier día de la semana. No se me hace caro, se me hace un precio bastante justo por la experiencia. Semejante tragadera. Hora de ver cuánto peso después de ese hamburguesón. ¿Qué pesaba? Ciento cuarenta y tanto, 150 casi, ¿no? A ver qué peso final. Mira, ahí está, como 150, 151. He de haber subido, ¿qué? Unas cuatro libras, unos dos kilitos. Lo que se esperaba. Vaya que estuvo delicioso. Pues, amigos, amigas, ese fue el restaurante más mórbido de Estados Unidos y posiblemente de todo el mundo. ¿Conocen uno con recetas más prominentes? Coméntenlo aquí abajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse al canal que estamos rumbo a los 50 millones de suscriptores o 50 millones de calorías a este paso. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.